Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos a la señal de Café Más Noticias. Se les saluda Isa Hernández, estamos con información en desarrollo. A esta hora el primer ministro australiano Scott Morrison fue recibido por airados manifestantes en una ciudad de la costa este duramente afectada por las inundaciones en Australia que han decretado ya el estado de emergencia. Debido a estas fuertes inundaciones el estado de emergencia se ha decretado en una gran parte de Australia. Las calles se convierten en ríos, los carros se encuentran arrastrados por donde sea y más de 2.000 casas han sido damnificadas por estas inundaciones. Incluso hay reportes también que ha habido la presencia de víboras dentro de viviendas donde hay civiles y como todos sabemos también los animales están sufriendo las consecuencias de esta catástrofe. La magnitud de las torrentes lluvias que vienen cayendo desde la semana pasada sobre todo en las regiones de Nueva Gales del Sur y Kixland se han visto a partir de los principales videos difundidos en las plataformas sociales por la rapidez con la que el agua y anega puentes, carreteras y casas. La ciudad de Lismore fue buen ejemplo de ello ya que justamente ha sufrido una inundación récord con lluvias torrenciales, granizos de gran tamaño y fuertes vientos que obligó a los equipos de rescate a evacuar a los residentes atrapados en sus tejados. Decenas de manifestantes también pidieron más ayuda y una acción más contundente para hacer frente al cambio climático. Necesitamos ayuda. Coriaban así los manifestantes, muchos de los cuales portaban carteles que denunciaban el cambio climático, el carbón y el gas han hecho esto y así es el cambio climático. El agua se retiró de gran parte de la costa este a medida que las lluvias caían el pasado miércoles pero las advertencias de inundación seguían vigentes en algunas zonas, incluido el río Hartsburg al oeste de Sydney. Cerca de 40.000 personas en Nueva Gales del Sur seguían bajo órdenes de evacuación en la mañana de este sábado mientras que unas 90.000 personas se les permitió volver a casa. En una conferencia de prensa, la trayectoria climática subrayando su compromiso de lograr la neutralidad del carbono para 2050. Esta es una suma, esto se suma perdón a otra serie de medidas financieras porque el gobierno ya ofrece un total de mil dólares australianos por adulto y 400 dólares australianos por niño para enfrentar y mitigar la situación que ha decretado el estado de emergencia en la zona. Así que nosotros a través de la señal de Café Manoticias vamos a continuar siguiendo muy de cerca esta información que como les decía a esta hora se conoce la advertencia ya de haber decretado el estado de emergencia en gran parte de la costa este de Australia debido a las fuertes precipitaciones que se han registrado en las últimas semanas que hasta el momento han dejado lamentablemente 21 personas fallecidas y cuantiosos daños, más de 2.000 viviendas afectadas. Gracias por la sintonía, nos vemos más tarde con más información. Sigan con Café Manoticias, primeros y precisos, alertando el tiempo. ¡Sigan con Café Manoticias, primeros y precisos, alertando el tiempo.